¡Hola, Lelito Studios! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio número 3 con el Nothing and Forest, el bosque de la Premiership. El Nothing and Forest, Lelito Studios, bienvenidos a un nuevo episodio donde vamos a dar cierre al mercado de transferencias. Gracias a todos por sus excelentes recomendaciones, muchos, muchísimos de los que me recomendaban, ya los conocía. Y claro que no puedo fichar a todos, pero van a ver a los que fiché espero les gusten. De mientras, les presento la plantilla número A y número B. Gracias FIFA 15 por añadir esta opción de poder crear tus propias plantillas para no tener que cambiar jugador por jugador. Ahora ya lo dejas predeterminado y aquí pueden ver el A y este es el número B que posiblemente se pueda modificar con el cierre del mercado. Porque Carlos Reynoso Jr., junto a la directiva, junto a todos los que manejan el dinero en el Nothing and Forest y claro, el cuerpo técnico, vamos a atraer jugadores. Recuerden que les dije que necesitamos un medio centro ofensivo, mejor conocido como un enganche, un volante creativo. O posiblemente un extremo izquierdo o extremo derecho. La prioridad era el medio centro ofensivo, el enganche. Y van a ver, yo sé que me recomendaron muchísimo. Yo sé que mi prioridad, les juro que era Reville Morrison o Luciano Acosta en el enganche. Pero no pude fichar ninguno de los dos, la regué. Alan Halilovich, Yuri Tielmans y Ryan Letson me decían que no lo podían aceptar en mis condiciones. A pesar de que les decía un préstamo sin opción a compra y no las aceptaban porque recién se acababan de unir al club. No sé, posiblemente porque sea la primera actualización de plantilla desde que salió el juego y después se va a ir modificando eso. No lo sé, pero por lo pronto nos vamos al primer partido contra el Charlton Athletic de este gameplay. Y la primera jugada va a caer por el Charlton Athletic. Este es Beto Kele, un excelente jugador. Va al remate de cabeza, Carl Darnow. Excelente la salvada del portero, que no es nuestro. Me da como que tristeza y alegría, ¿no? Porque lo vendieron sin mi consentimiento. Y vean qué increíble salvada, qué buen trabajo hizo FIFA este año con los porteros. La siguiente jugada nos va a pertenecer. Y este es Munir, y no le pierdan de vista a Munir. Vean el manejo de balón que tiene y se la da a Andy Reid, uno de los que están en venta. No es de mis jugadores preferidos. Munir, vean la recepción, el pase de Andy Reid. ¡Qué golazo de Andy Reid! ¡Qué jugada de Munir! El Hadadi, o el Hadadi, no sé cómo se diga. Me pueden decir en los comentarios. Hadadi o Hadadi, ya me dijeron que él es marroquí, pro de papás españoles. Y ha vivido prácticamente toda su vida en España. Y pues, por eso eligió la nacionalidad española. Ya lo debutó del Bosque en un partido oficial. Así que ya se friega y te quedas. No, esperemos no sea un caso. Boyan Kirchuch o este... ¿Quién más le pasó a un cuate que creo que era venezolano, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, la verdad. No lo tengo muy, muy a la mano. Y vean aquí la jugada. Esto se las muestro porque vean, ya se está notando un poco de la mano de Carlos Reynoso Jr. Que es muy parecida a la mano de Carlos Reynoso. Mucho toque, mucho toque adelante, vertical, juego ofensivo. Y vean aquí, esta falta grosera, agresiva, falta. Yo creo que tú lo expulso, árbitro. Pero aparte se las muestro toda esta animación porque se ve muy bien. Vean al público, qué genial se ve. Aquí se enoja a Chris Solid. Otra de las animaciones que añadieron. Ahí está como, vean, hasta se suena a los mocos. Pero vean la falta. Vean cómo sale volando Andy Reid. Vean ahí, le dio en el pie de apoyo. Y sale volando Andy Reid. Excelente. Y vean al camarógrafo siguiendo todo. También al camarógrafo detrás. Hace un cambio el Charlton Athletic. Uno de los equipos que era de las posibilidades de dirigir. Va el centro. Quien va a rematar. Tesche. El alemán recién llegado del Hamburgo. 2 a 0. Gana el Nothing and Forest al Charlton Athletic. Y así lo celebra Tesche. O bueno, Tesche. Sí es Tesche. Porque es en alemán. Tesche. Excelente centro. Y creo que también lo mandó Andy Reid. Y Andy Reid está en venta. Y ojo con lo que podemos hacer. Lo podemos utilizar con moneda de cambio. Vean qué genial se ve la animación ahí del vuelo del portero. Muy real. Y el 2 a 0 para el Charlton Athletic. Aquí nos vamos a... Aquí, ¿por qué deje esto? Ah, sí, sí, sí. ¿Por qué? Leales, youtuberos. Vean esta también. El siguiente partido va a ser contra el Manchester United. Va a ser el partido más complicado hasta ahora para Carlos Reynoso Jr. Vean aquí esta jugada. El contragolpe. Ya el Charlton Athletic está buscando meter un gol mínimo, el de la honra. Pero los agarramos mal parados. El contragolpe asesino. 3 a 0. Primera goleada del Nottingham Forest en la historia. En la época de Carlos Reynoso Jr. Comienza la reestructuración de una leyenda. La verdad, de una leyenda. Lo que fue Nottingham Forest. El que alguna vez fuera el mejor equipo de Europa dos años consecutivos. Vamos a intentar hacer eso. Vamos a intentar igualarlo o mejorarlo. Y leales, turos. Nos vamos al cierre del mercado. Y va a estar cardiaquísimo. Porque el primer fichaje que vamos a traer. Estoy muy contento de haberlo podido traer a él. Leales, youtuberos. Es holandés. Es holandés. Lo traemos de la Eredivisie. Anguar Elgassi. Pero ojo. Tal vez no es Anguar Elgassi. Es holandés. Se no se confundan con el nombre. También podría ser otro nombre. Bilal Oldchik. Parece que los va a fichar el Borussia Dortmund, ¿no? Está muy complicado esta decisión. Pero al final de cuentas me he decidido ir por Anguar Elgassi. Porque puede jugar por ambos costados. Inclusive puede jugar de medio centro ofensivo. Y Oldchik. Espero que así se diga. Solo puede jugar por el costado izquierdo. Posiblemente también puede jugar por el derecho. Pero me decanté por Anguar Elgassi. El joven promesa del Ajax de 19 años. Leales, youtuberos. Tres horas en el mercado restan. Ahí vemos que conseguimos una ganga. Y lo hizo. Lo hizo Carlos Reynoso Jr. Se aventó. Unos negociazos de lujo. Hubo muchos nombres barajeándose. Llega Arturo González del Atlas. 19 años de edad. Le damos Andy Reid. Y vean. Como le damos Andy Reid. Se modifica muchísimo, muchísimo el salario que teníamos. El presupuesto salarial. Y eso nos va a permitir traer a este otro jugador. Fagès Balouli. No sé si se diga en francés. Pero traemos a Fagès o Fagès Balouli. O sea, en la mejor Balouli. Tal vez solo le diga Balouli. Balouli puede jugar de medio centro ofensivo. De medio por derecha. De medio por izquierda. Y de delantero centro. Es una bestia. Y tiene muchísimo futuro en la realidad y en el juego. Y así queda la plantilla. Todos los fichajes que logramos traer. Eric Palmer Brown. Diego Poyec. Patrick Roberts. Jane, mi patrón. No, Robert Tess. Yo no lo pedí. Munir El Haddad y a préstamo. Matty Friat. Y los demás. Dayclan John. Todd Kane. Jamela Sills. A Zambalonga. A Zambalonga. Me encanta ese nombre. Yo sé que lo digo muchísimo. Liam Moore. Y muchos vean que muchos recién llegaron. Pero recuerden que no muchos fueron de mi obra. Algunos los intenté vender. No lo conseguimos. Anwar El Gassi. Gran fichaje. Gran, gran fichaje mediático. Vean las estadísticas que tiene. En verdad es increíble lo de Anwar El Gassi. Vean nomás ese control de balón. Los centros que tiene. Los regates. Cuatro estrellas de movimientos hábiles. Piedébil tres. Puede jugar por extremo derecha y extremo izquierda. Juez Baluli. Estoy muy contento de haber traído a este jugador. Que lo vi en el Esperanzas de Tulón. También estuve barajeándome. Ponchito González fue a Esperanzas de Tulón. Cuando vi a México me encontré con Diego Rojas. Me encontré con muchísimos jugadores en el Esperanzas de Tulón de la edición pasada. Y muchos de ellos los estuve barajeando. Aquí está James Wilson. Que es nuestro futuro en la delantera junto a Zambalonga. Arturo González. Un grandísimo jugador que puede jugar como medio centro y como enganche. Jack Grealish el que espero que sea como el pilar de este equipo. Donde construyamos alrededor de Jack Grealish. En enero vamos a buscar traer más fichajes. Va a deshacernos de otros jugadores. Está en el siguiente mercado. Porque pareciera que trajimos a muchísimos jugadores. Pero todavía hay mucho espacio a mejoría. Y va a ser muy necesario si es que conseguimos el ascenso. Y cuando estemos luchando con equipos como este. Como el Manchester United. Que aunque en la realidad está dando. Está gateando apenas. Está dando los primeros pasos con Luis Van Gaal. Y con todos los fichajes que trajeron. Que se ve complicado aún. Pero va poco a poco ¿no? En el FIFA son una bestialidad. Y vemos que ficharon a Blaise Matuidi. Blaise Matuidi. No sé cómo se dice en francés. Blaise Matuidi. Pero es una fresón ¿no? Decirlo así. Así quedó nuestro once inicial. El equipo número A. Lansbury. Grealish. Baluli. A Zambalonga. James Wilson. Todos muy jóvenes. Todo balanceado con experiencia. Lehigh Mancien. Y este va a ser un partido muy complicado. Contra el Manchester United. En la Capital One Cup. Recordemos que en la realidad. Fueron eliminados por el MK Dunst. Vamos a intentar mantener. Esta serie es lo más real posible. Así que vamos a intentar eliminar al Manchester United. Que no alinean ni a Falcao ni a Di María. Que extraño ¿no? Pero los demás si están como lo mejor que tiene el Manchester United. Nos vamos a enfrentar a ese equipazo. Lealich dio la primera jugada. Vean aquí la falta que le hacen. A nuestro jugador Eric Lehigh. Vamos a ver. Vamos a mandar el centro para James Wilson. Gran, gran remate James Wilson. Pero no pasa a mayores. Aquí va la jugada de el Nothingham Forest. Que salimos desde nuestra propia área. Y este es Anwar Elgazi. O Anbar. No sé cómo se diga. Yo le voy a decir Anwar. El pase que le pone a Henry Lansbury. El ex Arsenal. Que va a buscar. No va a recortar. Ahora sí va a buscar a James Wilson. El ex Manchester United. Contra sus ex compañeros. Increíble remate. Pero Lingard. Que sabrá Dios por qué sea Lingard del portuario inicial. Bueno. No. Es que sí debería ser de Gea. Pero es Lingard. Lindergard. No. Creo que es Lindergard. No. Más bien no. Lindergard es otro jugador. Y bueno. Salva al equipo. Nos vamos al segundo tiempo. Y van aquí el contragolpe. Del Nottingham Forest. Otra vez. Anwar Elgazi. El recorte. Otra vez. Otro recorte. El remate del Elgazi. Lindergard. James Wilson. Le anota a sus ex compañeros. Increíble. Y lo celebra. Porque sabe que se fue. Porque le dijeron. Aquí no tienes espacio. Aquí queremos a Van Persie Cess. A Rooney Cess. A Falcao Cess. O sea. A este tipo de jugadores. De esa calidad. No tienes espacio Wilson. Así que traemos a otro jugador. Y te vas tú al Nottingham Forest. Aquí Wayne Rooney. Nos empata inmediato al minuto 80. Un golpe muy duro. Pero les digo muchachos. Con la cara arriba. La frente en alto. Vamos por el desempate. Vamos por la victoria. Henry Landbury. A Zombalonga. Vean a Zombalonga. Como se da la vuelta. Y a Zombalonga. Increíble remate. Dos a uno. Lo celebra. El público se vuelve loco. Toda la afición que hizo el viaje. Para ver este partido. Que pagó los boletos. Que se juntaron antes del partido. Y para ver este gol de a Zombalonga. Increíble remate. El defensa quedó viendo mariposas. A Zombalonga. Demasiado a Zombalonga. Yo sé que. Dijiste como 32 veces a Zombalonga. Pero es que está genial su nombre. Lo voy a decir una vez más. A Zombalonga. Así lo celebra. Nuestro delantero estrella. Y porque si. Él es el delantero estrella. Wilson y él son jóvenes. Pero él es el delantero estrella. Y pasó lo inesperado. Eliminamos al Manchester United. De la Capital One Cup. En la primera fase. Sí. Pero. Pero sabe a victoria. ¿No? Sabe de verdad a victoria. La primera gloria. De Carlos Reynoso Jr. En frente al Nothing and Forest. Y esto. Da mucho que prometer. Para este equipo. Con los fichajes que trajeron. Con Carlos Reynoso Jr. En las riendas. Del equipo Nothing and Forest. Parece que el futuro. Es brillante. Para el Nothing and Forest. Y con la directiva que tenemos. En los leales youtuberos. Y. Eso es Toño. Por este video. Muchas gracias. Ya saben que hacer. Si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos. Y me ayudan a seguir subiendo videos. Y cada vez me motivan aún más. Pero me motivan aún más. Los comentarios que son muy importantes. No olviden seguirme en mis redes sociales. En Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Tampoco olviden seguirme en mi Twitter personal. Para estar enterados de la actividad del fútbol real. Y de mi vida. Si es que les interesa. Y por si quieren borrar algo de su lista de pendientes. Tampoco olviden seguir a Deporte Semanal. Para estar enterados de las noticias del deporte americano. NBA. NFL. Y. Béisbol. Que ya se llegó a octubre. Como el mes favorito de casi todos. Aunque toda la temporada es el mes favorito. Para los fanáticos del béisbol. Leales y YouTube. En verdad. Muchísimas gracias por su apoyo. Estoy pero. Fascinado con el apoyo que ha recibido esta serie. Estoy muy contento. Y les agradezco muchísimo de corazón. Ya saben que viene lo mejor. Van tres episodios. Llegaron los fichajes. Fichajes que prometen para muchísimo. Y esta serie. Promete para aún más. Como ya lo dije. Muchas gracias. Leales y youtuberos. Y no olviden comer frutas y verduras. Porque. Ahí nos salimos YouTube.